La gran pregunta, y me refiero al IMAX, ¿cuándo se estaría inaugurando formalmente? Falta todavía, falta un poquito, pero ya se le va a estar avisando a la gente, seguramente con tiempo, cuando empezamos a trabajar. Hay una serie de papeles, licencias, permisos que se están terminando de concretar y bueno, ya estamos. El cine ya prácticamente estaría operativo. Hay que tener un poquito de paciencia nomás. Hay muchísima expectativa de parte de los ciudadanos. Hay dos cosas que son ya concretas, que es espectacular, es realmente increíble la experiencia en una sala IMAX. Y la otra es que todos los misioneros van a poder asistir a una función, sin duda. El Parque del Conocimiento está delineando políticas de gestión para que en el cine puedan venir todos, absolutamente todos. Aboneuca.